El Consejo de Bogotá le aprobó a Carlos Fernando Galán la reactivación de las obras de la avenida longitudinal de Occidente, que su antecesora frenó, pero no le aprobó las tasas de alumbrado público que la alcaldía pedía en busca de un billón de pesos que le falta a su presupuesto. Camilo. Mónica, el proyecto del alcalde se radicó en el Consejo con 180 artículos y terminó aprobado con 320, muestra de la flexibilidad de la alcaldía y su coalición para gobernar. En jornadas extendidas hasta la medianoche, el Consejo de Bogotá aprobó finalmente el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 Bogotá Camina Segura, documento que delineará las políticas y prioridades de la capital durante los próximos cuatro años y que contempla una inversión en la ciudad de más de 142 billones de pesos. Le entregamos a la ciudad un plan de desarrollo sólido, lleno de propuestas, construidos desde una participación amplia, no solamente de la ciudadanía, sino también desde los concejales. El plan salió diferente a como entró y ya cuenta con una hoja de ruta clara. Un articulado total de un inicial que eran 180 artículos, salieron 320. Eso habla de un talante de esta administración, de la administración del alcalde Galán, que escuchó a los concejales, que dejó que se enriquecieran los artículos por sus intervenciones. Aunque con un gran desafío de promesas, pero con un conjunto limitado de recursos que se pensaba lograr con el pago de impuestos, pero que se cayeron. Estaremos dispuestos a apoyar para que se busquen estrategias de optimización de recursos, estrategias de endeudamiento, nuevos mecanismos de financiación, pero no estaremos de acuerdo con que Bogotá incida o pretenda tener más impuestos. Nosotros necesitamos recursos y el artículo que se quedó por fuera, los artículos que se quedaron por fuera, fueron artículos que son impopulares, que son las tasas impositivas, como alumbrado público, pero que Bogotá necesita ese billón de pesos para sacar adelante este plan. El nuevo plan incluye obras como la ampliación de la primera línea del metro hasta la calle 100, la ALO Norte y el corredor de transporte público por la carrera séptima. Nos preocupa, por supuesto, el tema de que esta alcaldía se la haya jugado primero por la ALO Norte y no por la Ciudad de la Educativa del Cuidado. Ahora el reto es llevar este documento aprobado en la plenaria del Consejo a la realidad. A partir de ahora comienza el control político, el poner los ojos encima de la administración distrital. Ahora este plan de desarrollo pasa a sanción del alcalde Carlos Fernando Galán para su firma.